Vamos a bailar este tema, este tema que nos mandara el señor Jorge Ektoski del grupo Los Chupetones. Así que bueno, vamos a bailar esto que se llama la danza, la danza de las bellas. Vamos a bailar. ¡Qué chupetones! ¡Escucha que sabor! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! Desde Chabulita en la Bella, de Pontla, Grupo Los Chupetones. Los más sabrosones y el palomino también. ¡Aquí, hijo! Este tema se llama la danza de las bellas. ¡Ah, qué chingón se oye! Como siempre, la calidad de don Jorge Ektoski. Con su ritmo y sabor. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los traviesos de la 1-0-6 Quoto y Khan, el famoso Raider, Skipper, Smiley, pura vida loca 42, hoy con sonido por lo menos de parte de Raiders Villegas Ya presente en la rocora sonidera No somos la tiembi, ni mucho menos de la 21 Somos la pesadilla, traviesotes, uno de los 0-6 Ese Raider, Pollo, Grifo, Chester, Rockero, Pequeño Chistos y Tos y Sayayí Ese es Mari, ese Gasper, ya presente soy ¿Con quién? Sonido, 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 sonido. A los niños en el esterio digital. Escucha que sabor. Gracias señora por siempre. Para alcanzar terrazas. Sean todos bienvenidos. Hoy. Hoy nomás. Oiga más que sabor. Este tema se llama La danza de las vellas Grupo de los chupetones De Don Jorge Tosquí Cholulita la vella De Pontla Saca la bota Saca la pipa Esta noche ya llegaron Sus padres Ramiesotes Un 106 Bototichar Ese rey de Skidler Es Mali Ese Gaspe Ese Chester El Chicano Chuchito Ese Sayayi Bototichar Ya presentes Hoy Sonido 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 Estéreo Digital ¿Y cómo dice? Ahí está la calidad La calidad Cinco estrella Sonido 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 Estéreo Digital Desde la colonia Alcececa Con la capital Escucha ese pianito Que llore ese pianito Que llore ese pianito Ya se encuentra Sergio Sergio Estéreo 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 Hasta ahí Nomás Estéreo Estéreo Gracias.